Aquí estoy esperando a mis chicos, a todos los que me están preguntando si vamos a los billboards, no vamos, para que lo sepan, no estoy nominada y prefiero obviamente si no estoy nominada pues para que voy para allá, mejor me siento en la casa y los veo y aplaudo a quien tenga que aplaudir, me río de quien me tenga que reír, como usted a lo mejor se está riendo de este look que yo tengo espectacular y efervescente en este momento, pasaba por aquí, hola mis amores, miren pasaba por aquí para contarles un chisme, me encontré con una persona que me dijo, Olga Tañón, el mundo se va a acabar, Olga Tañón, deja el pecado y entrégate, Olga Tañón, Inca Rodilla, Olga Tañón, lo que tienes que hacer es ponerte con tu familia a orar, a todas las personas les voy a decir una cosa, yo creo que con todo el respeto de todos los que pertenezcan a cualquier tipo de religión, les voy a dar un consejo, ¿qué sabe usted? si Olga Tañón se inca o no se inca a orar, ¿qué sabe usted? lo que pasa dentro de la casa de Olga Tañón o no pasa dentro de la casa de Olga Tañón, de que Cristo viene, yo lo estoy escuchando desde que yo nací, si viene mañana, perfecto, estamos preparados, ¿cuál es el rush? no hay rush, pero es muy feo, sumamente feo, que las personas, porque salieron de una iglesia, sea cual sea, y te encuentres conmigo, comienzas a decir, como si yo fuera la persona más pecadora del mundo, o como si no hiciera obras, porque también me lo dijo, y yo no tengo por qué decirle a la gente todas las cosas que yo hago, no tengo por qué decirle a la gente a cada minuto que yo hago una oración o no hago una oración, miren, no se metan en lo que no les importa, a veces las personas que salen de una iglesia y lo que hacen es juzgar, y lo que salen es criticar, miren a ver si ustedes realmente van a tener eventualmente, el cielo gana o no, yo no sé si yo lo tengo, estoy tratando de ser la mejor versión de mí, con mi familia, conmigo y con todo el mundo, pero no estén juzgando a las personas, vaya usted o no vaya a la iglesia, porque yo he tenido muchas experiencias, lamentablemente desde que soy muy pequeña, que salgo de la iglesia, oiga, y no es de la católica nada más, porque yo soy católica, y tengo muchísimos amigos cristianos, porque yo también soy cristiana, porque sigo a Cristo, pero lo que salen es a criticar y apelar a todo el mundo, y a decirle a todo el mundo, te van a castigar y te van a castigar, mire, preocúpese por su vida, pero si usted va a dar algún consejo a alguna persona, no se ponga con esas boberías, y no se ponga a estar juzgando a la gente, antes de conocerla, ok, les envío un beso, les envío un fuerte abrazo, el 11 de mayo, ya sale, el tema todo pasará, con Abraham Velázquez, sale todo pasará, con Alex Zurdo, y estoy más que feliz, porque es maravilloso, lleno de enseñanza, y ahí también enseña, a que todos las personas, sea usted católico, sea cristiano, sea de lo que le dé la gana de ser, que creemos en lo mismo, ¿sabe qué? Creemos en lo mismo, podemos.